Amado Dios de infinita bondad, qué alegría es poder despertar en esta mañana y poder decirte con el corazón, gracias. Gracias porque me diste la vida, una hermosa familia, el amor que nos une, la fuerza para cumplir con nuestras tareas de cada día y la posibilidad de convertir cada uno de nuestros sueños en realidad, que sería de nuestra vida sin tu presencia. Gracias por la dicha de un bello despertar y por regalarme un día más de vida, hoy te ofrezco mi alma, mi corazón y todo mi ser. También te ofrezco en este nuevo día todas mis emociones, mis actitudes, mis palabras y mis pensamientos. Por favor, tómame en tus brazos y enséñame a ser una persona merecedora de tu amor y de tu bondad. Gracias también por todas las cosas maravillosas que tú haces en mi vida. Gracias, Señor, por mi hogar, por los alimentos que tú siempre llevas a nuestra mesa, por tu constante amor y por tu sublime compañía. Amado Dios, te doy gracias por cada uno de mis éxitos, por las decisiones acertadas, por la semilla sembrada, por los lugares que recorrí y por las experiencias adquiridas. Amado Dios, en tu compañía he pasado con éxito algunas tristezas y muchas lecciones aprendidas. Por todo te doy gracias y desde ahora te pido que en este día nos lleves en tus brazos y nos permitas vivir en propósito, conquistas y alegrías. Amado Dios, te saludo en esta mañana y te doy gracias por escuchar mi oración. Viviré este día con la fe y la confianza que solo da tu compañía. Señor, sé que me llamaste a vivir en este nuevo día con un propósito y por esta razón hoy haré que cada instante cuente. Daré lo mejor de mí a cada momento. Obraré con fe, con esperanza e intentaré sembrar semillas de amor por dondequiera que yo vaya. Padre, quiero agradecerte a ti por medio de cada una de mis acciones. Permíteme ser un instrumento de tu bondad y de tu obra y permite que aquellos que se acerquen a mí puedan sentir la hermosa paz de tu presencia. Hoy te pido que seas tú bendiciéndome a mí y a las personas que más amo. Por favor, ábrenos caminos de triunfo, paz y prosperidad. Tómanos de la mano, guíanos a la salida de los problemas que se presentan y cólmanos de tu fuerza y tu sabiduría para juntos poder vencer. Tú eres nuestro Dios, nuestro mejor amigo y nuestro amoroso protector. Te pido que veas nuestras vidas y donde haya dudas siembra certezas. Donde haya tristeza, reemplázala con esperanza y si en algún corazón hay desesperanza, tócalo con tus manos y llénalo de fe, pues todo es posible para aquel que cree. Pongo este día en tus manos. Por favor bendice cada una de nuestras acciones de hoy. Permítenos ser un instrumento de tu obra y danos la dicha de compartir nuestras bendiciones con todo aquel que las pueda necesitar. Camina junto a nosotros. Aleja el enemigo malintencionado. Te suplico que despejes las dudas y nos reveles hermosas verdades. Todo nuestro ser, nuestra casa y lo que tú nos has dado está bajo tu fiel cuidado, pues confiamos en tu palabra, en tus intenciones y tu protección, porque tú eres bueno y tu amor es sin igual. Hoy exclamo con mucha fe y esperanza que en este nuevo día todo me saldrá bien y por donde vaya encontraré dicha, bendiciones y prosperidad, porque tú amado Dios estás conmigo y donde tú estás no falta absolutamente nada. Padre celestial, te pido que permitas que el sol de esta nueva mañana despeje cualquier rastro de tristeza, desesperanza o preocupación de mi mente. Dame la fuerza, el valor y la sabiduría para afrontar los retos que se presenten en este nuevo día y por favor derrama una hermosa lluvia de bendiciones sobre mi vida y sobre la vida de todas las personas que amo. Señor, te suplico también que seas tú colmado mi hogar con amor y prosperidad, a mi familia con armonía y comprensión y que todo mi ser se llene de misericordia, generosidad y bondad, así poder ser un humilde instrumento de tu obra. Y si por algún motivo el cielo llegase a nublarse y se presenta dificultades en mi vida, por favor permíteme recordar que las pruebas son el origen de los más grandes milagros. Amado Dios, te suplico que me mantengas firme en las incertidumbres y que me hagas fuerte en mi fe, pues las hermosas cosechas son para aquellos que tienen el valor de sembrar sus campos con gozo y esperanza. Señor, en tus manos dejo cada una de mis obras del día de hoy, te suplico que guíes todas mis acciones y me ayudes a alcanzar mis propósitos, que alejes al enemigo mal intencionado de mi vida y que me permitas avanzar por caminos de plenitud, felicidad y bendición. Mi alma y todas mis esperanzas están bajo tu cuidado, porque confío en ti, confío en tus promesas y porque sé que tú has de cumplir tu maravillosa palabra en mi vida. Gracias, porque me diste la vida, una hermosa familia, el amor que nos une, la fuerza para cumplir con nuestras tareas de cada día y la posibilidad de convertir cada uno de nuestros sueños en realidad. ¿Qué sería de nuestra vida sin tu presencia? Gracias, Señor, porque tú siempre me cobijas bajo tus brazos y proteges mi vida y la vida de mi familia. Gracias por bendecir nuestro hogar y gracias por darnos siempre todo aquello que necesitamos. Gracias por los alimentos, por la salud, por el hermoso regalo de la vida y ante todo, gracias por guiarnos en cada nuevo día, por caminos de dicha y prosperidad. Amado Dios, en este día pongo mi vida y la vida de mi familia en tus manos. Por favor, cúbrenos con tu manto, danos tu bendición y orienta nuestros pasos por sendas de paz, alegría, triunfos y prosperidad. Padre celestial, hoy te doy gracias por mi vida, por mi hogar, por mi familia y por todo lo que tú nos diste hasta el día de hoy. Gracias por los alimentos, gracias también por la salud y gracias porque en los momentos buenos y más aún en los difíciles, tú estuviste con nosotros, dándonos fuerzas y entereza para seguir adelante. Quiero elevar una intención especial por todas aquellas personas que inician el día con tristeza, quebrantados de salud o grandes necesidades, especialmente por mis amigos, familiares y seres queridos. Te suplico que tu amor se revele en medio de todos sus sufrimientos y que tu paz, tu generosidad y tu bendición resplandezca en la vida de todos aquellos que con fe claman a ti. Te pido perdón si en algún momento te fallé, si no cumplí con tus expectativas o si falté a tus enseñanzas. Por favor, ilumina mi alma y mi corazón. Ayúdame a ser una mejor persona y dame sabiduría para tomar las mejores decisiones, esas que me acercan más a ti. Dios Padre, de misericordia, abro el evangelio y veo que Jesús me pide dar siempre el primer paso de la reconciliación, ser yo el primero en tomar la iniciativa de pedir y ofrecer perdón. Deja ahí tu ofrenda ante el altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias Jesús mío por la bondad con que me has escuchado. Me vuelvo a mis ocupaciones. Mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti y procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina. Dame tu bendición y concédeme todas las gracias que necesito para amar y servir con la mayor fidelidad. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Si te ha gustado esta oración de la mañana, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones. Gracias.